¡Suscríbete al canal! Un vehículo que es icono de la marca en el mundo y que llega a Colombia en dos versiones, la versión Titanium, una versión que viene llena de equipamiento, viene con un interior fascinante con el sistema MyFourTouch con la pantalla de 8 pulgadas, cojinería en cuero, sunroof, en fin, un vehículo full equipo que traemos para ustedes en este salón del automóvil. ¿Qué es el Ford Focus? ¿Qué es el Ford Focus? Es un brazo de refuerzo adicional, es un brazo de apoyo adicional con que cuenta esa suspensión que le permite al tren trasero apoyar mejor el vehículo y tener a sí mismo un mejor control, una reducción en vibraciones y así, por ende, una mejor experiencia de manejo y de desempeño. El nuevo Ford Focus 2003 en su versión SE es un vehículo también muy equipado, viene con motor de 160 caballos, con control vectorial de torque, suspensión trasero independiente con control blade y a nivel interior viene con el sistema de entretenimiento Sync, que es el sistema de conectividad de Ford que se permite controlar música y llamadas con voz, viene con los controles de audio y de velocidad en el timón, un clúster y un habitáculo con todos los controles al alcance del conductor, esta versión se encuentra con una transmisión Power Shift de 6 velocidades con control de descenso y así mismo viene en una transmisión manual de 5 velocidades. El nuevo Ford Focus 2013 lo tendremos disponible en Colombia en dos versiones, en la versión Titanium, que es la versión que vemos acá, un vehículo full equipo y estará llegando en 58 millones 490 mil pesos. Asimismo contaremos con la versión SE con caja manual de 5 velocidades y caja Power Shift de 6 velocidades. La Power Shift de 6 tendremos un precio de 49 millones y en la versión manual estaremos con un precio de 46 millones 500 mil pesos. Los invitamos a que visiten toda nuestra red de concesionarios Ford en toda Colombia para que conozcan el nuevo Ford Focus 2013.